A fin de seguir concientizando la ciudadanía del municipio de Chignautla, pero también de dos puntos de la región, sobre el cuidado, uso y consumo de los hongos, la regiduría de turismo de aquel municipio, conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad, llevará a cabo la sexta exposición de hongos silvestres, en la cual la ciudadanía tendrá un acercamiento con la biodiversidad con la cual cuentan en aquel lugar, conociendo más acerca del uso y consumo, ya que ello podría ser alguna de las situaciones que más se presenta entre la gente durante la época de lluvias, lo anterior expuesto por el ingeniero Agripino Julián Carlos, regidor de aquella localidad. Así es, este próximo fin de semana se va a llevar a cabo la sexta exposición de hongos silvestres, que bueno, pues año a año lo venimos llevando a cabo en esta temporada de lluvia, cuando afloran los hongos. ¿Qué podrán ver o conocer la ciudadanía? Lo que exponemos es la biodiversidad, básicamente, la biodiversidad, los usos, saber cuáles son aquellos hongos comestibles, los hongos venenosos, hongos medicinales, que también lo hay, y hongos diversos que están en la naturaleza también, dentro de lo que participan en las cadenas trópicas. ¿Se contará con la presencia de expertos en el tema? Así es, nos visita gente como cada año, estamos en coordinación con lo que es el área de recursos ambientales de la Comisión Federal de Electricidad, y todo esto también se hace en el marco del sexto simposium de conservación y rescate de agroecosistemas, que organiza la CFE, que está en Humeros, así como también es el foro estatal de transferencia de tecnología, producción y usos del carbón vegetal. Este foro se va a llevar a cabo en la comunidad de Humeros, vienen investigadores del INIFAD, de algunas universidades, y se complementa con lo que es esta exposición de hongos silvestres en donde participan expertos. En el caso de esta muestra, abundó en que se estará entregando información importante a la ciudadanía de lo que conlleva este tipo de productos, destacando que durante esta temporada son muchas las personas que acostumbran a salir al campo a recolectar los hongos para su consumo y en algunos casos para la erradicación de algunos padecimientos. Pero bueno, queremos aquí hacer también del conocimiento principalmente hacia la juventud, hacia los niños, que para ellos es algo maravilloso. El evento lo vamos a llevar a cabo el sábado 30, a partir de las 12 del día se abre la exposición aquí en la plaza del municipio. Después de una hora vamos a llevar a cabo un concurso infantil de dibujo, para aquellos chiquitines que tengan el gusto de venir a dibujar algún hongo, vamos a disponer por ahí de algunos premios. Deben de traer sus plomones para dibujar y sus hojas. Luego de varios años ya de llevarse a cabo este evento, ¿cuál ha sido la contribución en la ciudadanía? Bueno, pues hacer conciencia. Sabemos que para conservar nuestro planeta, para conservar nuestro medio, es importante conocer cuáles son aquellos recursos que tenemos. Y los hongos es uno de muchos recursos que están en la naturaleza. Y hemos contribuido al hacer conciencia de este recurso tan importante, que también son indicativos de ecosistemas buenos. Cuando también no tenemos especies de hongos en algún bosque, también eso es un indicativo de que el bosque está padeciendo alguna situación. De este modo, el funcionario exhortó a la ciudadanía de aquel municipio y otros aledaños para acercarse durante los días 30 y 31 de julio a la plaza municipal, donde podrán conocer más de este producto, el cual y de emplearse de manera adecuada podría traer grandes beneficios para las personas. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar. ¡Gracias!